¿Qué fue esto? ¿Qué onda? Lo que pasa es que cuando uno se da vuelta no se marea mucho. ¿Cuál está haciendo esta? Sí. Pero me salió. Me salió así, igualito. Ya me salió. Por poco y se rompe. Sí. Pero ¿qué voy a aprender? Aprendiendo. Aprendiendo a arruinar pues. ¡Ay no! Ya. Ya estuvo. Ahí está mi olla, ve. Así me quedó. No hay de otra. ¿Está bien? Sí. Sí. ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Por gusto, Lesslie! ¡Cocota cantó! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Nomás miren como lo hace ahí! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, si! ¡No, si! ¡No, si! ¡No, no! No, no, tu lo hiciste. Elvira fue el que hizo. No, este ya, ya lo vendieron. Les gustó mucho. Le hacen como una cama. Un nidito o algo así. Pero viejo ordenado para que quiepa como... Lo queman. Lo queman. Solito lo está olvidando. Sí. Igual lo hacía con las tías y las tías. Sí. Sí. Mira. Ay, no. Es que hay. ¿Para qué lo quieres? Me adoro. Sí. 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 Ya lo tienen, lo pueden responder. Por el pino, digo yo. Por eso le echan bastante, ahorita vamos a ver cómo es diferente en el suelo. Imagínate, tiene mucho más de 100. Sí, todos trabajan. Sí, porque ahí están condenando todo. ¿Y encima o la ojo de pino? Sí. Sí. Pues como contaba Lesbio, dice que sus bisabuelos, lo que ellos hacían antes, pero ahora su abuelita y ahí ella aprendió con la abuelita, ahora ella lo hace. ¿Cuál es la abuelita de Lesbio? Ajá, sí, la de blusa corinta. ¿Y su mamá? Es la que lleva dos barcos, dos lanchas, no barcos. Y el muchachito gordito es hermano. ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 Pues como vemos, ¿verdad? Ya le están echando la hoja de pino para poder prenderla y pues así es como se queman las hojitas artesanales. Bueno, ahí ya están. Ya... preparando todo para prender el fuego. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.